Hola a todos, bienvenidos un día más a este, su canal. Bellesura, y el tema del videito de hoy va a ser el pregunta y respuesta que llevo anunciando en varios videos. Les he dicho que quería hacer este video para que me conocieran un poquitico mejor. Se les he dicho también a ustedes desde que comencé el canal casi un año. Cada vez que tengan una pregunta sobre mi, si quieren conocerme mejor, si quieren que les cuentes algo de mi en específico, si quieres que les haga un tema en específico de un video, me lo dejan dicho en los comentarios, yo encantada se los voy a hacer. Ahora sí, sin más muera, vamos a comenzar. Primera pregunta, ¿te gustan los animales? Sí, sí me gustan los animales, me encantan. De hecho, aquí cerca tenemos un parque y yo amo ir ahí a echarle comida a los patos. En el condominio donde yo vivo hay conejos, hay ardillas, hay patos, hay cuantos bichos, ustedes se pueden imaginar. Y a mí me encantan. Yo adoro los animales. Detrás de mi trabajo se paran muchas veces, van por allá hasta comer hierbita, los venados. Y como si fueran unos topos también, a mí me encanta salir a verlos. Yo amo los animales. En estos momentos no tengo ninguna mascota acá en la casa porque vivo en un apartamento. Y realmente el apartamento completo es como de alfombra. Y tener un perro o algún tipo de animal aquí, no sé, no lo hago como que muy higiénico, a lo mejor estoy confundida. Yo siento como que el pelo del animal se va a quedar en la alfombra y eso como que no me gusta mucho la sensación sobre eso. A lo mejor son ideas mías, no sé. Pero no me gusta. Pero el día que tenga una casa, de seguro, de seguro un perro. Pero al fijo voy a... Segunda pregunta. ¿Tienes mascota? Creo que esta la respondí en la primera pregunta. Aquí en Estados Unidos no tengo mascota. Ninguna. Pero en Cuba, en mi casita en Cuba, tengo a mi perra Sisi que estoy cansada y aburrida creo. Y los tengo cansada y aburrida ustedes de hablarle de ella. Que es una perra loca que yo amo con la vida. Y ahora pronto, gracias a Dios, si se puede, la voy a ir a... La tercera pregunta. ¿Eres casada o soltera? Yo soy casada. Estoy casada desde el 8 de julio del 2015. Me casé con 23 años y feliz con mi esposo y enamorada de él la vida entera. La siguiente pregunta. ¿Qué signo zodiacal soy? Yo soy Libra. Nací el 6 de octubre de 1991 y dicen que los que son del signo Libra son personas equilibradas, balanceadas, son tranquilas, les gustan las partes artísticas. Bueno, aquí estoy. En mi parte artística con ustedes. Haciéndoles videos para ustedes, haciéndoles contenido, creándoles contenido. No sé qué más saben del signo Libra, si saben algo sobre este signo. Me lo dejan dicho también en los comentarios que a mí me encanta toda esta parte de los signos y esas cosas. La siguiente pregunta es que si trabajo o estudio. Bueno, yo lo he dicho en otros videos también. Yo tengo 26 años. Ya yo no estudio. Yo trabajo, obviamente, pero estudié en el premio tres años. Estudié cinco años en la universidad. Soy graduada, ya soy licenciada. No ejerzo lo que realmente estudié. Ejercer en este país es bastante complicado. Se puede lograr así. Pero es bastante complicado. Por ahora no ejerzo mi carrera. Trato de... No lo he dicho, pero se los voy a aguantar ahora a ustedes. Hacer videos, hacer contenidos como mi vida de escape. Para comunicarles a ustedes. Para que todo lo que aprendí en la carrera no lo olvide. Para seguir en el medio de alguna manera u otra. Y porque me encanta comunicarles a ustedes y porque me encanta tenerlos. La siguiente pregunta es que si sé bailar. Bueno. Bueno. No puedo decir que sé bailar. Yo bailo ahí más o menos. Me defiendo. Mi casinito. Mi salsa. Merengue de vez en cuando. De cuando en vez. Pero no es que yo soy una experta bailarina. Me gustaría saber bailar mucho más. Pero no. Yo me defiendo con lo que hago. Si voy a una discoteca me divierto. Bailo con tres tragos. Uno baila mucho más. Pero me defiendo. Puedo decir que no es que sé bailar. Me defiendo bailando. Esa es la razón. Y la última pregunta que tengo. Es cuando llegue de Cuba. Yo llegue a este país el 17 de mayo del 2016. Ya llevo dos años y medio viviendo acá. Primero viví diez meses en Miami. En Miami la vida es demasiado dura. El lugar es bello. Es súper linda la ciudad. Muy moderna. Tiene la playa. A los cubanos. Los que somos de islas. No solamente a los cubanos. A todos los que vivimos en una isla. Nos encanta el mar. A mí y a mi esposo nos encanta. Nos encanta el mar. Pero la vida es muy cara. Y los salarios no son muy elevados que digamos. Entonces decidimos. Decidimos. Disculpen. Mudarnos más al centro del país. Y vivimos en Louisville, Kentucky desde abril de 2017. Aquí estamos. Nos va súper bien. Estamos tranquilos. Pero. Todas las personas le tienen miedo al frío. Porque. En invierno. Hace frío. Pero tampoco. Una es que trabaja en la nieve. Entonces. Aquí tampoco. Que tampoco cae nieve todo. Todo el invierno. Solamente no sé. Cuatro o cinco veces. En el mejor de los casos. Pero. Aquí estamos bien. Nos va bien. Nos gusta. Y Miami sí. Muy lindo. Pero para pasear. Entonces. La respuesta. Creo que se va a responder. Estoy aquí desde el 2016. Me hubiese gustado. Eso. Responderle. Más preguntas. Pero no me dejaron más. Y eso que lo dije. Pero no importa. Ya saben. Cuando quieran. No tengo que decirlo. Cuando quiera. Cuando quiera. Cuando quiera. Me lo dejan dicho en los comentarios. Y yo. Todos. Todos. Todos los comentarios. Se los juro. Yo todos los leo. Los comentarios. Muchas veces. No los puedo responder. En el momento. Porque estoy trabajando. Muchos saben. Liloy. Saben. Cada vez que hace. Un envío. Yo estoy trabajando. Pero. Siempre los comentarios. Los leo. Y aunque en ese momento. No pueda responder. Porque estoy haciendo otra cosa. O estoy ocupada. Por lo menos. Un corazón les doy. Para que sepan que está ahí. Para ustedes. Amo hacer videos. Amo hacer esto. Esto. De estar delante. De una cámara. Comunicándole. Hablándole. Expresándole. Lo que siento. Muchas veces. No es fácil. Hacer videos. Muchas veces. No tengo. Ni una botica de ganas. Porque me siento mal. Porque estoy triste. Porque estoy estresada. Porque estoy brava. Porque tengo demasiado trabajo. Pero aquí estoy. Yo he batido una relampa. Y cae en raíles de línea. Yo. Les grabo videos. A ustedes. Para que no les falte. Muchas veces. Me ausento un poquitico. Pero ya es por cuestión de trabajo. Porque tengo demasiado trabajo. Créanme. Pero siempre saco el tiempo. Por lo menos 5 segundos. Les grabo un videito. Para que sepan de mí. Para que sepan que estoy aquí. Que no me he perdido. Que estoy aquí. Que compartan este video. Para que esta familia crezca. Y ya. Creo que les da demasiada muele. Y hablo demasiado overy. Demasiada. Literal. Así. Ahora sí. Espero que este video les haya gustado. Si fue así. No olvides darle. like de arriba. Y suscribirte a mi canal. Es súper fancy. Le da un botón por acá abajo. Quiero suscribirse. Y ya. Es súper súper sencillo. Y además. Es gratis. No lo olviden. Como tampoco olviden. Activar la campanita. De notificaciones. Para que se enteren. Cuando yo subo un video. Y así. No se lo pierdan. También. No olviden seguirme. Por mis redes sociales. Como Facebook e Instagram. Ahora sí. Nos vemos. En el próximo video. Chao.